ProEcuador implementa una metodología de trabajo llamada Ruta ProEcuador para el Exportador, para apoyar e incentivar el trabajo de todos los potenciales exportadores y de esta manera internacionalizar sus productos. Si posees un producto o un servicio y quieres saber si es apto para exportar, necesitarás iniciar en la etapa de Orientación y Asesoría, donde aprenderás cómo se desarrollan los procesos de exportación y conocerás las restricciones en los mercados internacionales. También tendrás acceso a talleres introductorios al comercio exterior, guías informativas, boletines de mercado y mucha información que te ayudará en el proceso para ser un exportador. En la siguiente fase de la ruta, recibirás la visita de nuestros especialistas, quienes evaluarán tu verdadero potencial de exportación para luego de esto acceder a la etapa de Formación y Asistencia Técnica, donde ofrecemos capacitaciones especializadas y te vinculamos a proyectos como Rediseño de producto acorde al mercado de destino, tu tienda virtual, coaching al exportador y diseño de empaques, herramientas que te ayudarán a consolidarte como exportador, incrementando la aceptación de tus productos, promoviendo así la cultura exportadora. Si ya estás listo para exportar o exportas, pero quieres conocer nuevas estrategias para diversificar tu mercado, la fase de promoción comercial te ofrece la posibilidad de mostrar tus productos internacionalmente a potenciales compradores, mediante la participación en ruedas de negocios, misiones comerciales y ferias internacionales, contando permanentemente con la asistencia de nuestros especialistas sectoriales y red de oficinas comerciales distribuidas de manera estratégica alrededor de todo el mundo. Queremos que tus productos lleguen lejos. ¡No esperes más! Soy Ana María Gallardo, Viceministra de Promoción de Exportaciones e Inversiones. Desde ProEcuador, nuestro principal objetivo es fomentar las exportaciones que nos permiten posicionar más Ecuador en el mundo. Es por ello que a través de los eventos de formación y capacitación que realiza nuestro Viceministerio, contamos con servicios dirigidos a los actores de la economía popular y solidaria, MIPIMES, exportadores, emprendedores, potenciales exportadores y empresarios que pertenecen a la ruta del exportador, donde buscamos impulsar la internacionalización y fortalecer conocimientos en comercio exterior. Los invito a continuar participando de estos espacios, cuyo principal objetivo es fomentar la cultura exportadora en el país para llegar a más mercados con nuestra oferta exportable. ¡Bienvenidos! Muy buen día con todos los asistentes. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca les agradezco por participar en la capacitación introductoria al comercio exterior, técnicas y herramientas de investigación de mercados Módulo 4. Este evento es coordinado y organizado a través de la Dirección de Balcón de Servicios Exportador y la Dirección de Promoción de Exportación. El objetivo de este evento es que obtener información acerca de las principales técnicas y herramientas de investigación de mercado. En el evento se intervendrá la Magistera Stephanie, Yasmin, Zambrano, Selly, especialista en gestión de la información y estudios de mercado 3. Información a tomar en consideración. Es importante recordar que puedan realizar sus preguntas a través del chat a medida que avanza el evento y 15 minutos antes de finalizar el webinar se dan respuestas a las inquietudes más relevantes. Solo estarán activos los micrófonos para los organizadores, coordinadores y panelistas. Se recuerda que la presentación, audio, video, encuestas y datos del expositor de este evento se han remitido por correo electrónico 10 días hábiles posteriores a la ejecución de la capacitación. Lo mismo que tendrán 7 días para el descargo. De parte de este ministerio esperamos que el evento se encuentre en sitios donde está al grado. Doy paso a mi compañera Stephanie, Zambrano, quien dará inicio a la capacitación introductora al comercio exterior, técnicas y herramientas de investigación de mercados módulo 4. Bienvenida, Stephanie. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta capacitación de investigación de mercados. Es una parte muy importante cuando queremos comenzar a exportar. Primero, poder identificar a dónde queremos ir. Y esta es una capacitación que permitirá mostrarles qué herramientas pueden usar y qué quizás fórmulas se pueden usar para poder determinar una potencialidad en un mercado determinado. Bueno, ya me presentó Cristian, yo soy Stephanie Zambrano, trabajo en el área de inteligencia de negocios de la dirección de promoción de exportaciones y he trabajado durante 8 años dentro de esta misma área. Si a alguien se le pasó por alto, esta capacitación va a ser igual enviada a sus correos de forma grabada y ustedes pueden también acceder a través de la página de YouTube. Bueno, voy a comenzar. ¿Qué es la investigación de mercados y qué vamos a ver dentro de esta capacitación? Van a haber conceptos, van a haber fuentes de datos de donde podemos obtener información, el análisis de esos datos obtenidos en diferentes páginas web, análisis de resultados y selección de mercado objetivo y las recomendaciones que tienen que tomar en cuenta en el caso en que hayan tomado un mercado determinado. Los conceptos. ¿Qué es la investigación de mercados? La investigación de mercados es una herramienta estratégica para el conocimiento del entorno, del país, del lugar donde queremos llegar. Generalmente nosotros podemos decir, bueno, yo quiero ir, no sé, a Qatar, pero en Qatar quizás nuestro producto no tiene cabida, quizás tenemos que cumplir con certificaciones para poder entrar, quizás la forma de pago no es la que nos interesa como empresa, somos quizás un emprendimiento o una empresa que recién comienza a exportar y obviamente no podemos dar un periodo tan espaciado de pagos para un importador. Por ello, es una herramienta súper importante para poder determinar todos estos puntos que tenemos que tenerlos claros antes de exportar. Es una actividad planificada y organizada porque nos va a ayudar a poder revisar varios mercados. La selección de la cantidad de mercados depende de cada exportador de cada tipo de producto o quizás ustedes ya tienen seleccionado o previsto un lugar, un mercado, un país, pero nos ayuda a planificar y organizar cómo vamos a llevar esta mercancía a un determinado lugar. ¿Ok? Que nos ayuda a poder ver, saber qué tipo de promociones, qué precios aplican en ese país y todo este tipo de información nos va a dar la investigación de mercados. También tenemos información actualizada para toma de decisiones porque, bueno, obviamente puede ser que hayamos leído una información del 1995 o del 2001, lo cual no va a aplicar quizás a la actualidad. Entonces, puede ser que en el 2001 no aplicaban tantos temas ambientales y hoy eso es súper importante para un producto y poder exportarlo. Un buen análisis ayudará a tener un panorama más claro al momento de seleccionar un único mercado. Lo ideal es que dentro de esta investigación de mercados podamos elegir un único mercado. ¿Y por qué especifico en el tema de un único mercado? Porque generalmente las empresas quieren ir a 30 países al mismo tiempo. Lo cual no es posible. Bueno, obviamente yo no he exportado, pero la experiencia de haber estado ya 8 años puede mostrar que necesitamos primero enfocarnos en un mercado y cuando ya este esté estable, podemos enfocar en otro mercado para no hacer desgaste de esfuerzos de un lado para otro y sin haber hecho una previa investigación de a dónde queremos ir. ¿Ok? Entonces, es un análisis que nos va a ayudar a tener un panorama súper claro para poder seleccionar este mercado. La metodología de investigación de mercados consiste en todos estos puntos. Primero, es determinar las fuentes de datos. ¿Ok? Que podamos determinar fuentes confiables de datos. Ya lo vamos a ver más adelante, pero fuentes confiables y no Wikipedia o Rincón del Vago, monografías.com o cualquier tesis de algún estudiante. Luego de eso tenemos el segundo paso que es el levantamiento de información tanto cuantitativa como cualitativa. Tenemos que evaluar y procesar la información. Tenemos que analizar los resultados y seleccionar un mercado. Puede ser que seleccionemos tres mercados. No está mal tampoco seleccionar tres mercados, pero no vayamos a todo un abanico de mercados cuando en realidad tenemos que enfocarnos en uno para poder llegar, ver los consumidores, si esto está funcionando o no, y avanzar con el siguiente. Las fuentes de datos. El primer punto que hay que analizar siempre van a ser las estadísticas de exportaciones, de importaciones y la balanza comercial de ese país. ¿Ok? Estadísticas de importaciones que se llevan a cabo durante un periodo de tiempo determinado. ¿Ok? ¿Qué es lo que exporta un determinado país? ¿Y hacia dónde los importa? ¿Ok? Y estadísticas de importaciones son todos los productos que nosotros importamos o que importan un país determinado. ¿Ok? Supongamos, nosotros estamos exportando banano, lo que vamos a hacer es investigar qué importa Brasil, por ejemplo, si ellos importan o no importan banano. Esto nos va a mostrar estas estadísticas de importaciones. Y la balanza comercial va a ser la diferencia entre esto, entre las exportaciones y las importaciones y poder determinar si realmente hay una potencialidad dentro de un determinado mercado. Pero para eso también es súper importante que podamos conocer un punto para poder determinar estas estadísticas de comercio exterior. Es importante que podamos conocer primero el concepto de qué es una subpartida anancelaria. ¿Ok? La subpartida anancelaria es un código que representa la mercancía que vamos a enviar o que el importador va a usar para poder importar un producto a su país. ¿Ok? Este, como ustedes pueden ver aquí del lado derecho, está número de capítulo, partida, subpartida. ¿Ok? A seis dígitos, la subpartida o el código de las mercancías siempre son iguales en todos los países del mundo. ¿Ok? Para mayor conocimiento pueden revisar el arancel nacional o el arancel nacional de importaciones o el sistema armonizado que existe a nivel mundial y van a poder determinar las subpartidas a nivel mundial. Pero luego tenemos cuatro números más agregados. Los siguientes dos, el siete y el ocho, representan la subpartida que aplican todos los países que pertenecen a la comunidad andina. Entre esos estamos Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú. Y los últimos dos representan los códigos que nosotros tenemos identificados para nuestras mercancías a nivel nacional. ¿Ok? Entonces, a seis dígitos todos tenemos el mismo número, a ocho dígitos es con el bloque comercial de la comunidad andina y a diez dígitos es con el arancel. Es para el arancel nacional del Ecuador. Entonces, es súper importante que podamos determinar las subpartidas de cada uno de nuestros productos. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a exportar un producto, tenemos que saber que hay documentos que tenemos que cumplir para que el importador no tenga problemas al importar su producto en ese país. Claro, es responsabilidad del importador tener todo y pedirlo todo al exportador. Pero también es súper importante que nosotros sepamos cuántas limitaciones en temas de... cuántas limitaciones en temas de documentación, de documentos de acompañamiento tenemos al momento de enviar nuestro producto a un determinado país. Entonces, obvio, todo esto va a crear costos mayores a nuestro producto. Entonces, es súper importante por definir la subpartida. ¿Cómo ustedes pueden definir la subpartida? Pueden solicitar a la aduana que les realice esta consulta de clasificación arancelaria de forma gratuita. Pero claro, todo esto ustedes van a tener que tener sustentos para poder determinar la subpartida de sus productos. Pueden también investigar la subpartida en Google, pero con mucha más precisión van a poderlo hacer a través de la aduana del Ecuador. ¿Cuál es la primera página que ustedes pueden identificar hoy? O nosotros tenemos unos problemitas con la página web, pero porque estamos haciendo renovaciones de temas dentro de la página. Pero aquí pueden encontrar estudios de mercado, estabilidad, así que también pueden entrar todavía. Estudios de mercado, alertas, tendencias, oferta exportable y eventos que se dan dentro de ProEcuador, ferias y misiones. ¿Por qué? Y esta es una recomendación al final de la presentación, que es que ustedes participen en estos eventos de ProEcuador, que participen en estas ferias y en estas misiones. Algunas de estas ferias o eventos son con copago. Los copagos no son tan altos. Entonces puede ser un lugar de interés para los exportadores, un lugar para poder promocionar la oferta exportable que tienen y poder ir a un mercado internacional. Entonces, esta página va a poderles brindar toda esta información. También les sugiero que se puedan registrar dentro de la ruta de ProEcuador y que puedan recibir todas estas notificaciones de los eventos que se están realizando en el año, durante todo el año en ProEcuador. Hay ferias específicamente para mujeres, hay ferias para determinados productos en particular, por ejemplo, Superfoods. Ahora en noviembre hay una feria que ya está un poco avanzada. Obviamente quizás ya ahorita no se pueden registrar. Perdón, en noviembre fue, pero ya estamos terminando el año, pero el próximo año se pueden registrar en este mismo evento y así se pueden registrar con la finalidad de comenzar a participar en estos programas que son promocionados por ProEcuador. Entonces, es muy importante que puedan entrar a la ruta de ProEcuador y van a ir siendo parte de un semáforo. Eso ya lo ha comunicado Balcón de Servicios y pueden acceder a toda esta información que también va a ser de mucha ayuda para sus negocios. Otra herramienta que ustedes pueden visitar para poder obtener estadísticas del Ecuador es el Banco Central del Ecuador. Es preciso indicar que el Banco Central del Ecuador es la entidad que oficialmente da las estadísticas de comercio exterior del Ecuador. No es aduana como se creería. Es el Banco Central. El Banco Central se encarga de procesar los datos y de poder publicar los datos de comercio exterior del país. Tanto importaciones como exportaciones por bloques comerciales, por países y varias opciones que tienen dentro de la página web del Banco Central. Que van a poder ver ahí toda la información estadística del Ecuador, tanto de importaciones como de exportaciones. Solo de Ecuador. No hay una estadística a nivel mundial, solo de Ecuador. Pero sí se muestran los países donde nosotros exportamos y de dónde nosotros importamos. Entonces, esta es la primera fuente oficial. Las páginas que nosotros les vamos a mostrar aquí son fuentes oficiales. Es decir, como les digo, no es Rincón del Vago, no es Monografías.com, no es una tesis. Es información que obviamente es oficial dentro de los países y que vamos a poder hacer uso de ellas para poder generar nuestras descargas para el levantamiento de información. La página del Banco Central, además, no solamente nos da esto, sino que nos da informes ya preparados para poder conocer cómo está el comercio exterior dentro del Ecuador. ¿Ok? Que se está exportando, las subpartidas, por productos. Ellos también tienen una forma de clasificar que se llama Producto BCE. También tienen esta información. Y donde van a poder también ver previsiones económicas y, bueno, muchos más puntos que van a poder revisar dentro de esta página. Así que les sugiero que la puedan visitar para que puedan ver, por ejemplo, cuánto exportamos incluso por bloques económicos, cuánto exportamos a Unión Europea, cuánto exportamos a la comunidad andina y demás. Y esta es una página que nosotros usamos generalmente dentro de inteligencia comercial. Se llama Trade Map. Muchos de ustedes quizás ya la conocen. Para algunos es nueva. Pero es una página de mucha utilidad. Ustedes se pueden registrar de forma gratuita. No se paga nada por la información que proporciona esta herramienta. ¿De dónde se alimenta esta herramienta? De todas las aduanas del mundo. Y se, en este caso, incluida la de Ecuador, que no es la de la aduana, sino la fuente oficial del Ecuador, que es el Banco Central. ¿Ok? Cuando ustedes buscan información dentro de esta herramienta, ustedes van a ver que en la parte de abajo sale fuente y la fuente dice Banco Central del Ecuador, en el caso de Ecuador. Pero aquí van a poder ver todas las importaciones y todas las exportaciones del Ecuador. ¿Ok? Perdón. Todas las importaciones y todas las exportaciones del mundo. ¿Ya? Ustedes tienen del lado derecho, no sé si pueden ver mi mouse, pero en la parte derecha superior, ustedes van a ver que al lado de English dice Login. Ustedes dan Login y se pueden registrar y crear un usuario. Y van a poder tener y poder conocer importaciones. Ustedes eligen importaciones en la primera, en el primer campo vacío. Ustedes van a tener que hacer, como dice allí, tienen que ingresar el código del producto y tienen que, en la parte, en la primer renglón, y van a poder encontrar ahí por subpartida. Por eso les digo que es súper importante que sepan la subpartida de su producto. ¿Ok? Van a poder encontrar ahí la subpartida, van a darle clic, y abajo ustedes van a poder elegir el país. ¿Ok? Si yo quiero saber importaciones, pongo importaciones como está en la parte superior, y si quiero exportaciones, pongo exportaciones en la parte superior, también elijo la opción. Y ustedes luego presionan en la parte de abajo, donde dice series de tiempo anual, y yo puedo ver las importaciones o las exportaciones de un país determinado. Recuerden, esta es una fuente oficial, porque quien da esta información es la aduana de cada país. ¿Cómo se alimenta? Por las secretarías que componen esta herramienta. Hay una secretaría que pide la información, la secretaría de la OMC pide la información, y esta información se desarrolla y se agrega dentro de esta herramienta. Entonces, aquí ustedes van a poder determinar las estadísticas de un país determinado. ¿Para qué les sirve? Para poder conocer, por ejemplo, yo voy a exportar, no sé, snacks de vegetales. Yo voy a poder, a través de esta herramienta, ver quién está importando estos snacks de vegetales. Supongamos que yo pongo la superpilidad de snacks, no dejo vacío la parte del país, y pongo importaciones. Presiono y doy clic, y yo voy a poder obtener todos los países que están importando mi producto, o sea, la superpilidad de mi producto. Ya en este caso, voy a ver que primerito va a aparecer Estados Unidos, Países Bajos, Alemania y demás, y voy a poder saber a dónde están consumiendo más mi producto, o dónde están importando más mi producto. Entonces, es una oportunidad para poder ver esa información, de una fuente oficial. Aquí ustedes pueden ver, del lado abajo, en la parte inferior, también pueden ver aquí, por ejemplo, los países que están importando en el 2018 de un producto, cuando ustedes eligen el producto específicamente, estos gráficos se les van cambiando. Entonces, también tienen ya gráficos realizados. Es una herramienta súper útil, súper útil que les va a ayudar a, esta es una parte de lo que hace esta herramienta, pero ustedes van a poder identificar muchísimas cosas, incluso van a poder ver cuánto ha crecido en los últimos años de forma inmediata. Ni siquiera van a tener que hacer las fórmulas que ya más adelante les voy a explicar. Entonces, esta es una herramienta que la usamos, la utilizan en muchos países del mundo, la utilizan en varios estudios a nivel mundial, es decir, es 100% confiable. De ahí también tienen Comtrade, así mismo van a poder identificar información de estadísticas de comercio global, van a poder ver también estadísticas oficiales de comercio a nivel internacional, y también van a poder encontrar publicaciones de estadísticas de comercio internacional. Todas estas herramientas que les doy, siempre proporcionan informes hechos por ellos mismos. Obviamente hay un equipo de personas trabajando detrás de esto que elaboran estos informes con la finalidad de dar una visión general de cómo está en determinado país o cómo está determinado sector con ciertos productos. Entonces, ustedes pueden entrar mucho más, de forma mucho más profunda, en una hora va a ser imposible poder explicarles, pero van a poder ingresar de una forma más profunda a la información que están proporcionando estas herramientas y que es de utilidad para ustedes poder alimentar esta mini investigación que ustedes van a hacer para poder elegir un mercado. También tienen información del Banco Mundial, solamente ahí ustedes ven en la parte principal, aunque esta herramienta también da muchas estadísticas, da muchísimas estadísticas del mundo. Ellos generan muchos documentos también que son de mucha utilidad para poder revisar cómo está un país. Ustedes ven justamente aquí en la pantalla hay un documento que se llama La Facilidad de Hacer Negocios en 190 Economías. Ustedes van a poder revisar allí qué tan fácil o qué tan difícil es hacer negocios con las personas que viven dentro de este país o cuál es la facilidad, porque hay países donde es muy difícil obtener pagos directos, sino que lo que hacen es dar plazos a 120 días. Entonces todo eso ustedes lo van a poder ver ahí. Cuán fácil es hacer una empresa dentro de un país determinado, cómo está la economía, la logística, cómo están las carreteras. O sea, muchos indicadores que van a poderles dar una visión de cómo están dentro de estos países. Entonces este Banco Mundial, además de dar estadísticas, da informes ya realizados para poder revisarlos y poder que ustedes puedan ver y poder usarlos en la información que necesiten. Aladi también tiene su estadística de comercio exterior. Aladi ha incrementado, ahorita aquí ustedes van a ver pocos puntos, pero Aladi ha aumentado y ha mejorado muchísimo sus herramientas. Solamente, obviamente, es la información de aranceles, preferencias arancelarias, normas que regulan el comercio, entre este bloque económico. Entonces van a ver ustedes los principales socios comerciales de la Aladi, principales productos de comercio de la Aladi, participaciones en mercado, estadísticas de comercio exterior. Todo esto es oficial. Es decir, lo toman de las bases oficiales de cada país para poder colocarlo dentro de esta herramienta. Y hay un punto, hay un concepto, una definición que tienen que tener bien claros, porque cuando yo voy a elegir un país, voy a tener que determinar cuántas barreras arancelarias tengo ahí, qué valor o cuánto representa para mi producto, pero asimismo también voy a tener que determinar las barreras no arancelarias. ¿Por qué voy a tener que determinar las barreras no arancelarias? Porque todos estos reglamentos, todas estas normativas, que tenemos que investigar si hay cupos o contingentes para algún producto determinado, lo que yo tengo que cumplir para poder llegar a ese país en temas sanitarios, distritos sanitarios, sanitarios, todo el tema de propiedad intelectual, todo lo voy a tener que identificar, porque todo representa y va a repercutir en el costo al que yo voy a vender al exterior. Si yo tengo muchas barreras arancelarias, o yo no tengo barreras arancelarias, es decir, 0% arancel, pero yo tengo barreras no arancelarias, es decir, tengo que cumplir con demasiada documentación para poder entrar a ese mercado, entonces yo voy a tener que saber si es que me conviene o no ir a ese país. Seguramente algún país puede ser que no le pidan tantos documentos como a mí, que soy de Ecuador, pero sí lo voy a tener que revisar para poder saber. Ya, yo puedo decir, no, yo quiero exportar a, les pongo el ejemplo de alguien que vino de Chile y el señor decía, yo quiero solamente llevarme el banano, yo solamente me quiero llevar el banano a Chile. Ok, pero el señor no sabía absolutamente nada del tema de toda la documentación que había que cumplir para poder llevar esto a Chile. Ok, obviamente lo que nosotros vamos a tener que hacer es investigar todo para poder lograr tener toda la documentación a la mano, poder saber todo lo que tenemos que cumplir. Hay países donde también cuenta con una barrera no arancelaria, por ejemplo, tener certificaciones determinadas que tienen un costo aplicarlas dentro de Ecuador para poder comenzar a exportar el producto. Entonces, barreras arancelarias son los aranceles, los aranceles específicos, los mixtos, y las barreras no arancelarias son los cupos, las medias sanitarias, la proteína intelectual, las reglas de origen que tenemos que cumplir para poder exportar un producto e impuestos específicos. Y las barreras arancelarias las vamos a poder determinar en una herramienta que también es parte del ITC, como en su momento les expliqué el TREMAP, está el MACMAP, o Market Access Map, que lo que nos dice son las tarifas arancelarias, los requisitos regulatorios, y comparar las tarifas arancelarias y demás indicadores referentes a los aranceles. Aquí ustedes en la herramienta la pueden ver en la foto de la izquierda, pueden ver que ustedes van a tener que elegir el Exporting Country, que puede ser en este caso va a ser Ecuador, el Destination Country, es decir, si va a Alemania, y yo voy a elegir el producto. ¿Ok? El producto siempre tomen en cuenta que no va a ser un producto que ustedes pongan, no sé, snacks de vegetales, va a ser la subpartida que encasilla los snacks de vegetales. Entonces, es muy importante, por eso les decía, la subpartida arancelaria. ¿Qué van a tener que poner ahí? El código arancelario, es decir, por ejemplo, 2008.99, pongo Search y pongo ahí y me van a salir todos los aranceles que tengo que pagar, me van a salir incluso los requisitos que tengo que cumplir. Es decir, que con qué documentación tengo que cumplir para poder importar esa mercancía en un determinado destino. También hay otra herramienta, esta herramienta, bueno, aquí no está actualizada, pero igual se llama, y se sigue llamando de esta manera, se llama Access to Markets. ¿Ok? Y lo que ustedes van a poder identificar aquí es solo información de la Unión Europea. ¿Ok? Van a poder identificar estadísticas, van a poder identificar los aranceles, van a poder identificar mucha más información, incluso van a poder identificar los impuestos. Por ejemplo, como aquí cobramos IVA, van a poder identificar el impuesto que representa dentro de un país en la Unión Europea. Ojo, esta herramienta solo es para la Unión Europea, solo información de la Unión Europea, es decir, de los 27 países que hoy conforman la Unión Europea. Entonces, ustedes van a poder ver aquí de forma muy certera las estadísticas, van a poder ver qué están importando, incluso van a poder determinar cuál es la subpartida a 10 dígitos a nivel nacional en la Unión Europea. ¿Ok? Entonces, ustedes van a poder revisar esta herramienta y van a poder identificar. Generalmente, estas herramientas que yo les estoy mostrando tienen manuales o videos que muestran cómo usarla. Entonces, yo por tiempo no les puedo mostrar las herramientas porque sería muy extenso mostrar cada herramienta, pero ustedes pueden identificar los lugares donde pueden ver videos de uso de la... Aunque la herramienta es muy fácil de usar también. Con el tiempo ya se va aprendiendo. esta de aquí es la de la Organización Mundial de Comercio. Sé que también esta página está en actualizaciones y cambios en su uso, pero esta herramienta también da mucha información. También van a poder ver qué países tienen acuerdos económicos, los países que pertenecen a la OMC, preferencias arancelarias, pueden ver quiénes son los miembros de la OMC, pueden ver exámenes de políticas comerciales que muestran estos exámenes de políticas comerciales muestran cómo está el comercio o qué políticas están aplicando cada uno de los países. Es un informe por países, estos exámenes de políticas se hacen para algunos países cada cinco años, para otros países cada dos años. Entonces, es súper importante que puedan también revisar esta página web porque también tienen un número, un sinnúmero de informes que les van a ayudar también a ver análisis económicos por países. ¿Qué también hay que analizar cuando hacemos una investigación de mercados? Indicadores como producto interno bruto, producción industrial, el consumo de determinado producto, la inflación, la balanza de pagos, las ventas minoristas, cómo se manejan, las características del consumidor, la superficie, la población que hay y cuánto va creciendo. Además, que si yo me quiero, en este caso demográfico, también podemos determinar, por ejemplo, si es una persona, por ejemplo, mi producto va dirigido a niños, cuántos niños hay, si realmente está creciendo esta parte de la población, porque por ejemplo, habrán países como Alemania, ya lo conocemos, países como Alemania o Canadá que están envejeciendo y no hay, y están trayendo a migrantes con la finalidad de poder tener mayor cantidad de nacimientos de nacimientos dentro de este país y poder incrementar esta parte de la población que tiene que estar económicamente activa. Entonces, ahí ustedes van a poder ver, en estas herramientas que les voy a mostrar, van a poder ver todos estos puntos. Es súper importante que ustedes analicen. De hecho, si ustedes quieren hacer un mini estudio dentro de su organización, pueden elegir algún estudio de ProEcuador y poder modificarlo y hacerlo para, y aplicarlo para el producto de ustedes. Es preciso indicar que obviamente no podemos atender tanta cantidad de estudios, no podríamos atender empresa por empresa en cuanto a estudios, pero pueden realizar en ProEcuador hay muchos estudios que determinan ciertos productos con ciertos mercados donde se puede ver la información dentro de la página de ProEcuador. Aquí, donde van a poder encontrar información de la geografía, de población, de gobierno, economía, de transporte de un país determinado, va a ser en The World Factbook, aquí ustedes, en la parte de arriba, del lado derecho, debajo de justamente la palabra The World Factbook con azul, del librito, ustedes van a ver que dice Please select a country to view. Ustedes van a elegir el país y les va a salir la información que está en la parte derecha, van a poder encontrar muchos datos económicos y demográficos, van a encontrar incluso información de transporte, van a poder encontrar información de en qué sectores más se concentran y demás. Esta página también es súper útil y tiene información prácticamente actualizada, quizás de un año anterior, pero les va a ser de mucha utilidad cuando quieran analizar un país determinado. Estadísticas de Cepal, aquí también van a poder encontrar, esta página es súper interesante, y van a poder encontrar también estadísticas de América Latina y el Caribe. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden hacer usted esta herramienta, Cepal tiene documentos Cepal tiene documentos súper interesantes acerca de América y Latina y el Caribe, si están interesados en un mercado regional, y pueden revisar aquí cuál es la necesidad, cómo va creciendo, cómo va disminuyendo y demás. De ahí también tenemos información de Ifoam Organics, si ustedes tienen productos orgánicos, van a poder revisar aquí los reportes anuales que da esta herramienta acerca de quiénes están consumiendo más productos orgánicos, cuánto es el consumo orgánico en el mundo, guía de negocios orgánicos y un manual de, por ejemplo, de capacitación en la agricultura orgánica. Entonces, esta página es súper interesante, la descobrimos recién hace apenas unos años, pero da información muy útil, cuánto consumen, cuál es el país que más consume orgánicos, incluso el porcentaje. ¿Ok? De ahí está la FAO, la FAO también da información, la verdad es que no es una página que me gusta usar, no es muy, se podría decir, no es muy de fácil uso, pero también proporciona información importante. ¿Ok? Si ya ustedes la manejan de manera más frecuente, va a ser más fácil usarlo, pero también da información mucho acerca del tema más que todo, quienes están dedicados a negocios de la agricultura y de comida pueden hacer uso de esta herramienta. ¿Ok? Van a poder ver muchas estadísticas, como aquí digo, en la parte derecha, agricultura, la agricultura y recursos de la tierra y agua y suerte. Las fuentes de información de tendencias de consumo también es una parte muy importante de la investigación de mercados. ¿Por qué? Porque voy a poder identificar el segmento de consumidores a los que puedo dirigir mi producto, los hábitos y los comportamientos de compra, el dinamismo de los segmentos, la descripción de los productos sustitutos y relacionados. Es súper importante porque si yo tengo un producto que quizás puede ser reemplazado por otro fácilmente, mucho más económico que el mío, obviamente yo no podré entrar en ese mercado. ¿Ok? Entonces hay que hacer muchos análisis de tendencias de saber qué están consumiendo, quizás, por ejemplo, en países como Alemania no están interesados para nada en productos que no respeten el medio ambiente. ¿Ok? Hay países donde no podemos entrar porque no cumplimos determinadas certificaciones y eso es una tendencia de consumo. Tendencias que se van incrementando con el tiempo y yo tengo que conocerlo antes de meterme a un mercado determinado. Por ejemplo, aquí ustedes van a encontrar The Packer que es una revista que da información acerca de productos frescos. Es una herramienta de Estados Unidos donde ustedes van a poder determinar todas las novedades en los vegetales y las frutas, las leyes, las restricciones que existen. Es una página que da mucha información útil si ustedes quieren entrar a un mercado como Estados Unidos con frutas y vegetales. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes van a poder identificar esa información. Siempre están poniendo lo nuevo, siempre están actualizados, pueden usarlo, obviamente hay una parte que se paga, pero hay también información gratuita dentro de esta herramienta. Fresh Plaza también es una herramienta gratuita donde ustedes puedan obtener mucha información del tema también de frutas y vegetales, todo en fresco y van a tener información relevante sobre la situación de los mercados. Aquí ustedes pueden ver incluso que hay mucha publicidad de maquinaria, de empaques, me parece muy interesante porque no solamente es información útil sobre las frutas y los vegetales, sino también publicidad, pero que creo que también es muy importante para algunas empresas, que es muy interesante para algunas empresas que necesitan mejorar tecnología y demás, o cambiar sus empaques. Sale mucha información de etiquetas y demás. También hay una herramienta que es Euromonitor, esa herramienta, mucho contenido es pagado, es muy cara esta herramienta, al igual que ya mismo muestro Mintel, pero es una herramienta que también proporciona información gratuita. Entonces, pueden hacer uso de esta herramienta, también de los estudios que están disponibles de forma gratuita, y si pueden pagarla como empresa, bienvenido es que la puedan pagar y puedan hacer uso de esta herramienta que es muy útil. Si me piden una opinión personal, me gusta más Mintel, es una herramienta súper completa, pero asimismo que obviamente da mucha información, es una herramienta cara porque obviamente da mucha información de muchos productos, pero también venden estudios a medida, y obviamente son también valores elevados, estamos hablando de un estudio que puede costar entre 7 mil y 10 mil dólares, pero dan información específica de un producto que ustedes necesiten, o sea, se adapta a lo que ustedes necesitan. Obviamente no vendo esto aquí, tampoco conozco específicamente hasta qué nivel y punto llegan, pero es una opción y ellos también tienen informes gratuitos en su página web, así que pueden visitarlos y pueden hacer uso de esta información. Y bueno, en el tema de los análisis de datos, una vez que yo ya obtuve toda esta información, más que toda la parte estadística, yo tengo que hacer un análisis de estos indicadores, tasa de participación, tasa de evaluación y tasa de crecimiento promedio de honor. ¿Ok? Yo tomo toda la información de estadística, ustedes la pueden bajar desde las páginas, generalmente siempre hay una descarga en el CERI y van a poder hacer uso de esta información y estas bases para poder obtener la información. ¿En qué consiste la tasa de participación? Es un índice que mide el grado de participación de una población en particular sobre el total. ¿Ok? Por ejemplo, aquí yo pongo un ejemplo de la participación de las exportaciones de banano de Ecuador en el mundo en el periodo de 2018. Es decir, yo quiero saber cuánto es la participación de Ecuador en todos los países que exportan banano. ¿Ok? Expresado en porcentajes. Y la subpartida es súper importante tenerla en la 080300 y la 080390. ¿Ok? La tasa de participación se calcula de la siguiente manera. Es las exportaciones de banano en el año 2018 sobre las del mundo por 100 para poder sacarlo en porcentaje. Y yo voy a obtener lo siguiente. Voy a tener del lado izquierdo, ustedes ven el gráfico que muestra a los principales exportadores de banano en el mundo. Sale Ecuador, Filipinas, Costa Rica, Bélgica, Guatemala y demás países. Estos son los principales exportadores de banano con las subpartidas que les indiqué en el mundo. Pero yo quiero saber cuál es la participación. Recuerden que esta es la fórmula. ¿Qué es lo que yo hago? Divido las exportaciones de Ecuador. ¿Ok? Los valores están en miles, son 3.115.836.000 dólares dividido para el total del mundo. ¿Ok? ¿Cuánto va a representar mi país? Sobre estos 12.329.370.000 que se hacen de exportaciones en el mundo. Entonces, aquí ustedes pueden ver la fórmula, lo divido y lo multiplico por 100 y me sale que Ecuador tiene una participación del 25% sobre el mercado mundial. ¿Ok? Principales exportadores de banano en el mundo quiere decir que Ecuador participa con el en el 2018 participó con el 25% a nivel mundial. De ahí seguido por muy por debajo por Filipinas con el 12%, Costa Rica, Bélgica, Guatemala y ustedes pueden ver los porcentajes. Es decir, yo puedo correr la fórmula para cada uno de estos países y puedo ver su participación dentro del mercado mundial. ¿Ok? Entonces veo que Ecuador tiene la cuarta parte del mercado en el 2018 de las exportaciones de banano. Es decir, somos el principal exportador de banano. En la tasa de variación quiero saber cuánto hubo de incremento o disminución de una subpartida en un periodo determinado. ¿Ok? Por ejemplo, yo quiero ver la variación de las importaciones de camarón congelado de China desde Ecuador, o sea, cuánto varió de un año a otro en el periodo 2017-2018 expresado en porcentajes. Las subpartidas del camarón son las siguientes. Aquí está, seis dígitos, 030613, 030616 y 17. La tasa de variación se calcula a través de esta fórmula que bueno, que ahorita vamos a verla cómo la reemplazamos. Está aquí, el Ecuador tiene exportaciones, los principales proveedores de China de camarón congelado son Ecuador, Argentina, India, Tailandia, Canadá. ¿Ok? Esto en el 2017. Somos, en el 2017-2018, somos el principal proveedor de camarón de China, somos el principal proveedor, seguimos siendo el principal proveedor si no me equivoco, y tenemos exportaciones aquí, del 2017 y del 2018 a China específicamente. ¿Ok? ¿Cómo se reemplaza esta tasa de variación? ¿Ok? La tasa de variación se calcula de la siguiente manera, se divide el valor del 2018 versus, dividido para el 2017, menos 1% ¿Cuánto ha variado del 2017 al 2018 las exportaciones hacia China para Ecuador se han incrementado en el 343%? entre el 2017 y el 2018 y así mismo van a poder ver el crecimiento. ¿Dónde hubo poco crecimiento? Por ejemplo, en Canadá, ya arrastré la fórmula, Argentina tiene 104 de crecimiento, India 195, Tailandia 138. ¿Qué podemos ver? ¿Qué nos muestran estos indicadores? Por ejemplo, yo puedo ver y yo puedo hacer mi análisis, supongamos que yo cojo otro país y otro producto, vamos a hacer palmito en conserva, hacia Argentina. Yo puedo ver quién es el principal proveedor, en este caso supongamos que sale Ecuador, nosotros somos el exportador número uno del mundo de palmito en conserva. Supongamos que yo salgo número uno, yo puedo ver que mi producto yo soy el número uno y también me puede ayudar a ver cuánto ha crecido el Ecuador respecto a este producto en este país determinado. supongamos que yo estoy eligiendo Estados Unidos o estoy eligiendo Estados Unidos, estoy eligiendo Croacia, estoy eligiendo Brasil, que está justo jugando ahora y yo puedo analizar a dónde quiero ir y puedo ver cuál es la participación de Ecuador dentro de ese mercado. Eso es lo que me ayuda a esto y puedo con esto aquí determinar cuánto ha variado, cuánto ha crecido las exportaciones hacia ese país. me va a dar una visión general de cómo está ese mercado y cómo está Ecuador en ese país específico. Y finalmente un punto y una fórmula bien interesante es la tasa de crecimiento promedio anual que lo que me muestra es la tasa cuánto ha crecido de un periodo a otro mucho más extenso las exportaciones hacia un determinado destino. En este caso voy a elegir la tasa de crecimiento anual de las importaciones de rosas en Estados Unidos desde el mundo en el periodo 2014-2018. Entonces, los principales proveedores de Estados Unidos de rosas están Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Kenia. valores 2014-2015-2016-2017-2018 están los cinco últimos años y yo lo que quiero averiguar es cuánto ha crecido en este periodo más extenso. Podrían elegir 2018-2017 pero vamos a elegir un periodo más extenso de cinco años. ¿Qué hago? ¿Cuánto han crecido las importaciones de rosas en Estados Unidos? Vamos a ver cuánto ha crecido la de Ecuador específicamente sino la de Estados Unidos desde el mundo. ¿Cuánto se han incrementado las importaciones de Estados Unidos de rosas? Entonces, yo elijo en este caso el valor 2018 que ustedes ven el total del mundo 636-538 dividido para el año 2014 que es 513-831 elevado esa van a poder elegir van a encontrar este signo más o menos por la parte la P depende de las computadoras la P la L por ahí van a poder encontrarlo con Shift y ponen 1 sobre y ponen dividido para el número de años en este caso son 5 años menos 1 ¿Ok? Nuevamente aplicamos el menos 1 por 100 es decir ¿Cuánto han incrementado o cuál es la tasa de crecimiento de las rosas en Estados Unidos ha crecido estas importaciones en un 5.50% en 5 años? ¿Ok? ¿Qué me va a mostrar esto? Saber cómo está mi mercado cómo cómo está creciendo estas importaciones de un determinado producto cómo está creciendo en este país ¿Ok? Y aquí también pueden ver la tasa de crecimiento por cada país Colombia incrementó en este periodo el 3.84 Ecuador el 9.36 y así sucesivamente ¿Qué les puedo decir respecto a esto? Yo diría que el mercado no está creciendo tan rápido como quizás otro producto pongamos que analizamos Gipsofilia en vez de rosas frescas ¿Ok? Y quizás Gipsofilia sí está usado con mucha más frecuencia porque hacen buquets Entonces yo puedo ver el crecimiento ¿Me interesa exportar rosas o me interesa exportar Gipsofilia? Entonces yo voy a poder ver con esto de aquí el porcentaje de crecimiento en estos mercados en un periodo determinado O sea ya no analizo solamente uno sino analizo varios años Y bueno yo con esto voy a hacer un análisis en mercados seleccionados Ya analicé tendencias analicé los aranceles analicé los documentos que necesito los procesos aduaneros también que tengo que cumplir y demás y yo voy a hacer el paso uno es el análisis de mercados seleccionados voy a poder ver analizar todas mis variables no solamente la parte estadística sino muchas variables cuánto consume el mercado de mi producto la producción si existe producción nacional que obviamente me va a limitar mi entrada posibles restricciones que existen motivaciones y demás voy a analizar todo eso y supongamos que yo tenía 10 países voy a analizar y voy a llegar a elegir de uno a tres países máximo yo les diría que un solo país ser elegido el principal el primer un solo un solo país y luego elegiría o tendría dos opciones más por si acaso y yo hago una investigación mucho más detallada de estos países que voy a escoger estos tres países y de estos tres países voy a seleccionar un único que es con quien voy a trabajar voy a elegir compradores voy a buscar personas que quieran mi producto y voy a poder ver cuáles son las leyes vigentes cuál es el etiquetado que tengo que cumplir porque imagínense que ustedes eligen 10 países tendrían que cambiar su etiquetado para cada uno de los países donde se quieren dirigir entonces ven la posibilidad también de firmas de acuerdos de nuevos acuerdos comerciales por ejemplo ahora se va a firmar uno con México con China y con otro país más está todavía en veremos el de México pero tenemos ahí la posibilidad de que podamos entrar con nuestro producto a esos países ok y bueno mis recomendaciones finalmente es que cuando haya una feria que aprovechen las oportunidades que les brindan las instituciones públicas y las privadas ok las instituciones públicas como en el caso de ProEcuador hacen muchos eventos durante el año que les van a ser de mucha utilidad para poder promocionar sus productos realizar visitas o misiones comerciales al mercado donde quieren llegar para poder tener información de mucho más nivel visitar ferias comerciales si ustedes quieren irse a Estados Unidos vayan a ferias y vean cómo realizan todo cómo se vende el producto qué tipo de promociones tiene qué tipo de de revisiones hacen qué tipo de cómo muestran su producto cómo es el stand todo y que se puedan informar constantemente de las diferentes ruedas de negocios que hay aquí en el Ecuador y se desarrollan aquí a nivel nacional por ejemplo cómo está la macrorueda que se va a realizar en este mes de mayo y que ustedes pueden también ingresar registrando su empresa en ProEcuador entonces eso es todo lo que tengo para poder explicar en el día de hoy no sé si hay alguna pregunta yo sé que un pequeño resumen porque hay mucho que podría explicar pero me tomaría demasiado tiempo pero estos son los puntos que ustedes tienen que tener en cuenta para poder desarrollar una investigación de mercados por favor no dejen de lado siempre realizar un plan de exportaciones puede ser algo no tan extenso como quizás lo muestran en las páginas web pero puede ser algo sencillo que igual les pueda dar una visualización de a dónde se quieren dirigir y cuál es su plan para poder iniciar exportaciones a su destino determinado nunca está de más realizarlo y dentro de ese plan de exportaciones está esta investigación de mercados eso es todo de mi lado no sé si hay alguna pregunta Cristian dice no hemos tenido no tenemos preguntas por ahora así que esperemos un minuto más sino acá terminamos con la finalización del web listo igual la presentación va a ser enviada a sus a sus correos electrónicos una vez finalizada y ustedes pueden volverla a revisar están todos los links y pueden hacer uso de esto como les digo mi sugerencia como no hay ninguna pregunta mi sugerencia es que siempre elaboren un plan antes de exportar y esta parte de investigación de mercados es súper importante para poder iniciar estas exportaciones muchas gracias Carlos por los comentarios bueno no tengo esa información a la mano no la conozco hay una dirección específicamente de negociaciones pero bueno se les podrá en la página web ustedes pueden identificar allí cuáles son los avances respecto a los acuerdos comerciales en la página del Ministerio de Producción no la del Proecuador por si acaso listo si no hay más preguntas te agradezco muchísimas Stephanie por esta capacitación y a todos los usuarios como indicó Stephanie el recurso de los días se les va a hacer llegar por correo electrónico la presentación y el video de esta capacitación sin más que decir muchísimas gracias y tengan una excelente tarde muchas gracias gracias